¡Buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Se ve que ha habido camellito con Rubius, o eso me han dicho, seguramente me hayan mentido, como siempre me mienten Pero por otra parte, también hablo de los canales de salseo y tuve una pequeña problemática, bueno, pero muy fácil de resolver Pero con YouTube, se ve que hizo por primera vez Rubius un stream en Twitch y en YouTube a la vez Así que vamos a ver, ¿vale? Rubius, quien ayer hizo directo en YouTube y Twitch, no, mentira, chocho, si te toca te la envío, rey Participan todos, aunque sean moderadores míos, me da igual, pero si le toca a Gibel, no se la voy a dar a Gibel Que Gibel ya tiene mucho dinero, me la pela, pero si le toca a cualquier moderador, mientras que sea sub, me la pela, se la voy a dar A ver, Rubius, quien ayer hizo directo en YouTube y Twitch a la vez, transmitiendo en el evento de Fortnite Después de dicho evento, recibí un correo en YouTube donde le notificaron que había recibido 7 strikes de copyright A ver, esto es normal, o sea, esto no es nada raro, no hay una mano negra detrás de Rubius, no, no rayéis Eh, son, no son strikes de copyright en verdad Son como parecido, salvando las distancias, como cuando en Twitch un B.O.I.D. no tiene audio Porque te silencian, yo que sé, 5 partes que salen 5 canciones, tal Eh, correcto, no son strikes, o sea, no os asustéis tampoco, ¿vale? Chicos E-mail de YouTube Vale El vídeo no puede ser monetizado y se ha bloqueado en varios territorios Correcto Evento final de Fortnite con Juice WRLD, Eminem, Snoop Dogg y Ice Spy Justo su voz tiene franja roja Vale, hacer directos en YouTube a lo mejor no es tan buena idea como pensábamos, chicos Igual tuvo... ¿Cuántos tuvo de espectadores en YouTube? Moni me dijo que tenía cuando ella lo vio unos 30.000, más o menos Pero... ¿Cuántos tuvo? ¿Lo sabéis? ¿Alguien vio el pico? Yo lo vi con 90K 90K O sea, pues Eso ya es, eh Eso ya es, eh Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien Siete Siete, gente Gracias, Julio En un solo directo A ver, realmente a un tío como Rubio no le hace falta hacer multistream Eso es más para la gente como nosotros, ¿no? Que somos medianitos Y nos puede venir bien porque al final pues es gente y se suma y va guay Pero... A Rubio realmente no le hace falta si no quiere, ¿eh? Pero igual, no es mala idea Yo creo que el multistream es algo que deberían hacer todos, la verdad Mmm... YouTube paga por ads en directo También hay superchats ahí Y hay miembros y todo ese rollo Mmm... Así que... No sé No veo que vayas a perder nada Sino que realmente vas a ganar Eh... Aquí habla de las discográficas Evidentemente Rubio si las discográficas más rollo Claro, una por cada canción que ha sanado Más algún emote a lo mejor Es loco, tío Es loco que estas normas le sigan O sea, que las discográficas Tengan tal poder para hacer esto Y que la ley no se haya cambiado en... ¿Qué? ¿Doscientos años o...? ¿Cuánto tiempo lleva? La realidad, tío, es que las discográficas Campan a sus anchas, ¿eh? Lo de las discográficas es terrorífico, ¿eh? Campan absolutamente a sus anchas Hacen lo que quieren Eh... De toda la vida De toda la vida Y no tiene pinta de que vaya a cambiar Es una mafia la realidad Las discográficas, sí Es que claro, la ley de copyright salió Hace mucho tiempo Pero como está el mundo ahora mismo Es que son las normas más Desactualizadas de la historia, tío Y del mundo entero Como que no tiene sentido Pues sí, mucha razón Bueno, ahora vamos con lo que me interesa Voy a pausar un segundito el extracto Ahora vamos con este chat Que me interesa bastante También habló sobre los canales de salseo Y dicen que sabe lo que buscan Hombre, tú sabes, Rubius Que podría decir algo que usarían Pero él sabe que usar las palabras correctas Para que no lo hagan ¡Ay, Rubius! Sabes demasiado, rey Sabes demasiado, Rubius, amigo, ¿eh? Sabes demasiado, ¿eh? Yo te doy el postre, no te preocupes ¡Ardilla, por favor, eh! Por favor, por favor, ¿eh? Yo ya sé perfectamente Lo que quieren los canales de salseo O sea, podría O sea, me sé perfectamente Todo lo que ponen Y... Porque me ves, Golfo Porque me ves Tú lo sabes, yo lo sé ¿Por qué lo ponen En sus cuentas? Podría decir algo Ahora mismo Que... Usarían Pero sé muy bien Manipular las palabras Y... Hacerlo de otra manera Para que no lo hagan, ¿sabes? Pero si lo voy a poner igual Cabeza de pija Lo voy a poner igual Rubén Doblas Me la ultra Lo voy a poner igual Lo que pasa es que no voy a poder poner Un titular tan fuerte Como si coges Y le tiras Eh... Yo qué sé Una barrabasada a alguno Pero lo voy a tener que poner igual Porque tampoco soy boludo, ¿no? Eh, aquí está hablando Los canales de salseo, Rey Te jodan, tío Sur ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué a mí? Anda, que no hay canales de salseo, tío ¿Cuántos canales de salseo somos? Somos una banda Va por ti, tío Sur ¿Por qué yo? Why me? Why? Te lo mereces Mejor, ¿no? Pero si es lo que estoy diciendo Que no lo hago Intento evitarlo siempre Porque me da toda la pereza Lo respeto mucho este señor La verdad, tío A ver Yo es que si fuese Un streamer De este De este nivel No hablarías a ese, ¿no? Churteo, churteo Churteo Tío Plur Muchas gracias, guay Eh, guay Muchas gracias Hunter Prey Adrián Por esa subray Eh... A ver, chicos Yo si tuviese Yo si fuese el Rubius Te juro por Dios Que no me metía en un salseo Eh... Pasaría olímpicamente, bro Pasaría olímpicamente, eh Te lo digo, eh Dice que hay cosas Que él se calla Ya que está tranquilo Pero que esta semana Pasaron cosas Que casi le hacen hacer Tic y hablar Pero después de relajarse Sabe que lo mejor Es guardar silencio A ver, yo no puedo Evidentemente Saber que hay en la cabeza De Rubius Cuando habla de esto Para mí Desde mi punto de vista Subjetivo El cual puede estar Presado a una mala Interpretación Y yo creo que habla De todo el rollo Que ha habido con Agustín Con lo de la skin Que si él la merece Que si no sé qué Yo creo que va por ahí No sé si hay Otra vaina Por el aire Que yo me haya perdido Que yo Que yo no esté A lo mejor Al tanto Y tal Pero Yo creo que va por ahí La vaina Oye, ¿por qué quita la cámara Rubius Cada X tiempo En el stream? ¿Alguien sabe? ¿Por qué quita la cam? ¡Ah, para vapear! ¿No vapea en cámara? ¿No vapea en cámara? Hay muchas cosas Que me callo normalmente Vale Porque estoy tranquilito Pero esta semana Han pasado varias cosas Que Casi me hace Algo tica en la cabeza Pero después Cuando pasa un día Y lo consulto Con la almohada Es como que se me pasa Eso me pasa mucho A la larga Me he dado cuenta De que es mejor Contenerse Y esperarse Por lo menos un día Para ver si merece la pena O no, ¿sabes? Y ya después de eso Tomar una decisión Pero por el resto No merece la pena Hombre, pues la verdad Es que sí La verdad Es que está basado Mi amigo, ¿eh? También es cierto Que ellos tienen su ego También Y tienen su Coño Pues un poco Su todo ¿No? Hay cosas que les joderán Por más que sea ser Rubius Y Por más que sea ser Rubius Tío Y tengas Todo ya Ya te pasaste La life Aún así Habrá cosas que Evidentemente te molesten Habrá cosas que todavía Digas tú Hostia Esto Me está tocando un poquito La entrepierna Pero claro Es que al fin de cuentas Tío ¿Para qué te quieres meter en nada, no? Luego hay Peña que le mola, ¿eh? Luego hay Peña que le mola Por ejemplo Tienes a A Gref Que lo hemos visto hace unos momentos Que le encanta Le encanta la salsa Le encanta el pique Le encanta Le encanta la La movidita A veces le flipa Pero bueno Hay otra gente Que no Que decide vivir más tranquilo Buena vapeada, ¿eh? Buen vape Pero dilo ¿Para qué? Para que yo pueda Si es que lo de siempre Para que yo pueda comer, rey Streamer Tiene opinión A streamer Le sacan un clip La gente Ve el clip La gente opina sobre el clip Ah, este tío es bueno Este tío es malo Pasan dos semanas Todo el mundo se ha olvidado Y vuelta a empezar Sí Así funciona No te digo solamente Los salseos De streamer Sino que las noticias En general funcionan así Todo es constante Pam, 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 pam ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, este dijo esto Pam, pam, pam Este bueno, este malo La gente opina Otro día Bueno, esto ya no es la pela Ahora, ha opinado ese tal ¿Qué opina? Pam, pa, pa, este bueno, este malo Pam Opinión pública Y otro día Sí La verdad es que Es un buen resumen De lo que es el salseo Por decirlo de algo Es literal El bucle Y no sirve de nada Hostia, me cago en tu puta madre Eh Vale, creo que está acabando ya ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Todo esto para qué? Quiero ser tu vecino, Rubén Permítemelo Ayúdame Quiero ser tu vecino Solo pido eso ¿Para qué? Para que el tío Chur De repente un día Salga a la ventana Y te diga Eh Rubio Soy el tío Chur Tengo una cámara puesta En tu ventana Cabrón Y ya está ¿Sería cine o no? Acosador Ya Bueno, eso Mojate, mojate Después alguien se moja Y Oh, pero ¿por qué has dicho eso? Ya Igual te digo una cosa Todo se ha dicho El sector que más ataca al Rubius No son Ni somos los canales De YouTube Que nos dedicamos al salseo Por norma general Eh Son los medios de comunicación Tradicionales Que se la tienen jurada Desde que se fue a Andorra Todo se ha dicho, eh A Rubius Lo que más caña le dan Son Los cuatro idiotas De Twitter Que son Más rojos Que el tomate Que Ay Rubius Que malo es Que se fue a Andorra Que no le quiere dar A Perro Sánchez La mitad de su sueldo Esos son Y luego pues Los medios de comunicación Tradicionales Que pues le hicieron una Hicieron una campaña De desprestigio Absolutamente loca Pero la mayoría de gente Respétate tío Porque este tío No se mete en nada Va a su bola Es chill Suele ser bastante razonable En lo que hace y dice Eh Y ya está ¿Sabes? Pero bueno ¿Qué opina el chat?